Escucharemos el mensaje del líder nacional de la CNC, el ingeniero Rubén Escageda Jiménez. Muchas gracias por la presencia de todo este equipo de la estructura cenecista en nuestro Estado, el Estado de México. Pero sobre todo por lo que aquí se ha mencionado, su presencia tan significativa, tan importante, tan histórica. Desde hace 28 años, como decía Ezequiel, no venía un presidente del partido a la CNC. Muchas gracias, señor presidente, doctor Enrique Ochoa, por todo su apoyo, por su acompañamiento, por su presencia y por su compromiso con la CNC. Muchas gracias por su presencia. Usted siempre va a contar con nosotros, siempre, porque con todo el entusiasmo, el ímpetu y el compromiso de esta querida organización de la Confederación Nacional Campesino, vamos a construir el triunfo de Alfredo del Mazo, con todo este equipo, con toda esta gente, con todo lo que se requiere para llevarle los mejores resultados a nuestro amigo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¡Viva la CNC! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Enrique Ochoa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Ahora, compañeros, atendemos con suma atención el doctor Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un privilegio estar este día aquí reunido con todas y con todos ustedes. Esta es una tierra de enormes mexicanos, de patriotas distinguidos que han hecho la historia de nuestro país, la construcción de ideas firmes y la construcción de ideas que han generado bienestar para las mujeres y los hombres de todo México. Y en esta tierra también veremos el desarrollo del próximo gobernador del Estado, el amigo de las mujeres y de los hombres del campo, Alfredo del Maz. Pues bien, veamos quiénes son nuestros adversarios. Empecemos. Tenemos enfrente a Morena, el Movimiento de Recaudación Ilegal Nacional, Morena. Hemos visto en estos días la manera ilegal en la que ese partido político financia todas sus actividades. El contraste no puede ser mayor. Mientras el PRI propone un candidato honesto, preparado y honorable como Alfredo del Mazo, enfrente tenemos una delfina que en actos de corrupción espera que sus entrenadores le digan por dónde nadar. No se lo podemos permitir. Que se oiga fuerte y que se oiga claro, con Alfredo del Mazo, todos los mexiquenses, ¡vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que viva la CNC! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! Muchas gracias. ¡El PRI es el PRI! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!